Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Helio Laguna y el videozaki de hoy es Conviértete en una máquina de promoción. Conviértete en una máquina de promoción. Y a lo que me refiero con este tema es que tú te debes de convertir en una máquina de promoción en alguien que todo el tiempo esté promocionando tus productos o tus... ¿Y por qué estar haciendo eso? Porque ahí es donde se encuentran las verdaderas ganancias. Las verdaderas ganancias están en ser visto por miles de personas todos los días porque conozcan tu producto y hagas una marca. A mí todos los días me ven alrededor de 10 mil ojos cada día. No estoy hablando de 10 mil visitantes al mes, estoy hablando de 10 mil ojos que me ven todos los días de mi vida. Y cuando tú logras eso, que 10 mil personas te estén viendo todos los días, comienzas a ser parte de sus vidas. Comienzas a ser la persona que está hasta arriba en la mente de ellos. Comienzas a ser la única persona que existe para ellos. Todas las demás personas, todas esas personas que aparecen de vez en cuando, desaparecen de su mente. Y eres tú la persona que está ahí, la que todos los días está ahí para ellos. Y adivina en quién van a confiar cuando requieran hacer algo. Van a confiar precisamente en ti porque eres la persona que todos los días estuviste con ellos. Y ese es el gran beneficio de convertirte en una máquina de promoción. Así que sigue este consejo y conviértete en una máquina de promoción. Tu amigo Eli Ulaguna. Chao, chao.